Cuerpos de pasajeros que murieron en el accidente aéreo el pasado 01 de noviembre de Lyoner fueron encontrados aún abrochados a sus asientos en el fondo del océano, según informa CBS News. Bufos indonesios revelaron que han encontrado cadáveres entre trozos de metal retorcidos y piezas de fuselaje del Boeing 737 estrellado en el lecho del mar de Yara. De acuerdo con el medio, hasta ahora solo se han localizado múltiples pequeñas piezas de la aeronave. El jueves por la noche fue descubierta parte del tren de aterrizaje, según los equipos de rescate, pero las esperanzas de encontrar grandes secciones del avión fácilmente recuperables ahora son mínimas. Como parte del operativo de rastrillaje, las autoridades indonesias desplegaron bufos, barcos de búsqueda y rescate, cuatro detectores de sonar y una valiza acústica submarina. Los equipos lograron encontrar una de las cajas negras entre los restos del Boeing 737, que podría resolver el misterio de lo que causó el accidente. Cada avión cuenta con dos cajas negras, una de las cuales registra las voces en la cabina y la otra los datos de seguimiento del vuelo. No se sabe si la caja recuperada fue la grabadora del vuelo, que es mucho más útil para la investigación. Arios Salmico, subjefe del Comité de Seguridad de Transporte de Indonesia, afirmó que los expertos estaban descargando los datos almacenados en la caja negra. Mientras que la descarga generalmente toma algunas horas, los especialistas podrían tardar semanas para analizar la información extraída.